Ej, 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 por el party se parece a Singapur Losarios somos altos, toda vida somos puros El tema puesta y alto por la población de Guadalajara Ej, 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 es el parque A un esloj, nene puto y se parece a Singapur A capítulo, latino por si no son ad完全istas Chandel Chandel Pablito Mianbe Guaya Prende un blunt en el punto y se parece a Singapur Acá no somos santos, todavía somos pur Vente pa' puentes altos, por la pobla te hago un tour Y si vienen los cacos por los techo es el parkour Prende un blunt en el punto y se parece a Singapur Anda vio en la esquina por si no suena, let's go Vente pa' puentes altos, por la pobla te hago un tour Y si vienen en piño como norte, somos pur Prende un blunt, le doy a to' pa' que no haya ni un hocicón Entro pa' la población y se parece a Chinatón Siempre que saco un temita, lo publica Chiletón Y las malas ya me tiran porque necesitan pon Fumo un blunt, me creo Yedli, yo quiero tener un Bentley Igual que al día en tu casa, me vaya a pillar en él Y yo estoy haciendo dinero hasta cuando estoy en él Y prende un blunt en el punto y me convierto en Chao Lesslie Fumo un blunt, me creo Yedli, yo quiero tener un Bentley Igual que al día en tu casa, me vaya a pillar en él Y yo estoy haciendo dinero hasta cuando estoy en él Y prende un blunt en el punto y me convierto en Chao Lesslie Prende un blunt en el punto y se parece a Singapur Acá no somos santos, todavía somos pur Vente pa' puentes altos, por la pobla te hago un tour Y si vienen los cacos por los techos es pa' tour Prende un blunt en el punto y se parece a Singapur Anda vivo en la esquina por si no suena, let's curse Vente pa' puentes altos, por la pobla te hago un tour Y si vienen los piños como nuestra, somos pur Tengo un blunt en el punto y me convierto en Jackie Chan Ando con Pablo en el Juan, ando con la Shee Shee Ga Libertad pa' mi precios, libertad pa' mi papá Dicen que somos famosos, pero seguimos en el rap Me como el esotil y me lo hago con el geni Ando con vinagur berry, me siento uno de blueberry Vente pa' la albaicin, por la jamas to' un tour Ando con lo que está pur, si ve los guardia' es purr purr Digo yellow, estoy en el punto, migra' ganas de este mundo To' quieren saber el plato, pero el plato está en Satur Se vende más cuando hay fútbol, haciendo money como un zurno Si yo quedo como un zumo, tengo el you, tengo el zumo Prende un blunt en el punto y me convierto en Kim Jong-un Ey, gang, ey Los voy a matar a todos, hijos de la perla Y los sushi los vamos a hacer con pedazos de gente Pura bombas nucleares Nama Zuno Surfeando una nueva ola El ambidiestro El que dispara con las dos pistolas El ambidiestro No es Xanax Es más adictivo y es Xander Gang GG Gang Ging 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 Gracias por ver el video.